y dice paisanos ahorita que me abigote ahí en el mercado bueno pero antes buenos días a todos que mal educados que mal educados así soy les decía que vea este clima maravilloso aire en las rachas de viento están muy fuertes tan fuerte que me volaron los calzones Carmen Ramírez buenos días me decía que me abigoteé unas torrejas y la capirotada hoy que es miércoles de ceniza 22 de febrero comienza la cuaresma Rubén Solís buenos días Marta Lourdes saludos a todas y a todos los que nos siguen ahorita en la transmisión Eliseo Hernández buenos días Chago y al Peter ahí va el Peter van buenos días buenos días aquí vamos ya con rumbo a rumbo desconocido ahí está está el aire fuertísimo oiga y por eso tenemos fallas en la Benny Herrera pues aquí vamos rumbo desconocido decía el Peter oiga yo le decía aunque no me regalen estrellas ustedes no se preocupen mi tachito Villanueva fuerte abrazo para usted mi tachito ahí vamos a una velocidad considerable de 40 millas recordando como como nuestros a nuestra madre nuestras abuelas como preparaban la capirotada ahorita yo veo como la la que me abigote digo pues bueno está muy sabrosa Salvador Richard García dice buenos días Chago Saludos desde Aguascalientes bendiciones a donde vayan gracias ahí yo le decía con respecto a la capirotada no sé si se acuerdan ustedes como la preparaba su mamá o su abuelita y en comparación ahora como la prepara su esposa digo si es que o usted como la prepara también no precisamente las mujeres yo me acuerdo que mi mamá oiga doraba el pan lo doraba le ponía abajo unas tortillas a la cazuela eh cela González Alvarado la receta del pipirín del pipirín o del 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 ande mi hija pues está cañón no me la sé muy estaba delicioso eh mi pimpón ¿cómo anda bien? un fuerte abrazo Héctor Monquecho saludos a ver Morquecho ¿qué será Morquecho? tirándole como a sardina más o menos ¿verdad? Lourdes Carino saludos desde Guadalajara dice ahora me tocó venir para acá ¿qué anda haciendo allá mi Lourdes? Lourdes Carino me suena como Carín León Luis Martínez buenos días yo le digo como hacía mi jefa la capirotada la doraba y aparte que doraba el pan lo bañaba en leche y lo iba haciendo por capitas oiga saludos al toro domínguez ¿qué tal la comida de mi jefa toro? ¿te acuerdas? Cecilia Villasana buenos días Celia González Alvarado se miraba con ganas Raquel Gallardo saludos de los baños California baños de sentones o baños de cuáles la hacía por así por capas oiga Mirul Martínez gracias por las estrellas a los demás mire puede ser miércoles de ceniza miércoles de cuaresma miércoles de carnaval miércoles de azueto les vale madre no regala nada entonces está bien Macrina yo los bendiga no va a decir no pues pa que si ya vas a criticar mi nombre ya pa que te digo de Macrina ay mi hija Macrina y como le dicen de cariño Macri o INA INA Instituto Nacional de Antropología e Historia no ya empezado ya ve ya ve ay sale sale González dice una señora que me da la receta del pipián ande mija no hay pipián más rico más sabroso que el de que hacen acá para el lado de sombrerete es lo más delicioso saludos ahí en Ciudad Juárez es el pipián más sabroso el que se hace en sombrerete mire lleva semilla lleva chocolate lleva chile de varios puedo decir ah mijo eres un pipiancito José Saucedo fuerte abrazo Macri analicen Macri andele mija no pues está bien no y cuando tengo una pasadita por el registro civil si se puede cambiar el nombre cámbieselo Macri así como que muy desahogada usted voltea que nadie la vea de sus conocidas porque luego lo voy a ver a empezar con los chismes con las habladurías a que se metería de segurito a cambiarse el nombre si pues ya ves como lo tiene como se llama y tanto que se cree cada quien se cree como se quiera uno creer mi Macri usted no se preocupe por eso ah le decía del pipiano delicioso le echaba grajea queso le echaba pasas sabe hasta en brujo le echaba a mi mamá en serio por eso si amas me da una capirotada llevaba de todo creo que hasta tomillo marrubio este gobernadora para que volviera bonito no 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 sé cuántos en brujos hace a mi mamá en serio eres un pipiancito no mijo yo soy un pipianzo un pipianzote canastón Javier Hernández buenos días chegos saludos para el pitirico mira saludos 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 veanlo ahora no doy la barba delineada pero mañana pasado veanlo bien si ya me toca mi corte de cabello ay dios mío está bueno pitirico que te abigotaste pitirico en la mañana en la mañana nos abigotamos unas gorditas unas gorditas y dos tostaditas que se me antojaron por ahí en el mercado muy ricas muy sabrosas ahí con la gara ¿verdad? ay mero con marisco de los polos muy ricos ay dios mío Javier Hernández no si no las estrellas no se preocupen no se preocupen ustedes sigan igual sigan igual ambas Saucedo saludos desde Chago desde Río Grande a la familia Castañeda Saucedo oiga saludos a la gente del que tiene el condoche bueno y la panocha la tienen así suculenta deliciosa están de carnaval ahorita ahí en Río Grande harta gente harta gente nomás viera Jaqueline Jiménez Ano Juárez saludos para 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 el estado más hermoso mi querido Zacatecas y su rica de gastronomía hasta los peatoles que son pedorros oiga se echan unos pedos unos pero sabrosos así como como cuando pasa a alguien y le cae gordo y a madre uno le mienta la madre hasta descansa uno si o no no le ha pasado mi toro domínguez somos super anjos mi toro super anjos como los mamuts como los dinosauros más o menos oiga yo no entiendo a todos esos hombres a todas esas mujeres que toda su repeinada y chingada vida se la pasan con dietas que ganan se las va a cargar y se los va a cargar el payaso y se se abstienen de de abigotarse el pipián tan rico que es de chuparse los dedos la capirotada las lentejas las torrejas los chiles rellenos lo las lentejas los orejones este los chualets tanta ricura de culinario ya la gastronomía tan sabrosa y usted con sus cosas salen con sus babosadas de ponerse a dieta ay no saludos mis chagos desde texas dice soy el el chiscas con chiscas donde andabas mi chiscas ya la regaste no hemos llegado aquí con el señor vamos a ver si ya lo operaron también el de lancón ahorita no me no me recuerde me recuerde saludos a la señora Ruth Martínez dice chagón déjale déjale presumo mi mamá nos trajo de Zacatecas papitas papitas de tierra granopalitos con tortillas y maíz morado no le hace que va bien a otros así que va bien oiga pero aquí hay que Estados Unidos de Estados Unidos pues nomás los bonitos son los dólares pues es una putiza para ganar para ganárselos y fíjate Peter muchos que estamos acá piensan que toda la paisanada van a barrer los dólares neta neta vamos a darlas mi Juan vega no quiere acompañarnos venga se lo invito Ana Pérez ande mi hija no hombre yo con la miel de los magueyes no de chachibuites de magueyes sabroso oiga la torreja que me abigote ahorita mire estaba king size tipo chagot así esponjosita le dije a Peter no lo quieres dijo a mi no me gusta el huevo dijo mi mamá no has tenido hambre oiga con miel de maguey la gente que estaba comiendo mis espaldas porque nos topábamos yo-yo con yo-yo lomo con lomo costilla con costilla o o omeplamato con omeplamato no con otro porque hasta estaba el menudo y no dejábamos nada de pasar y luego nos topamos dos de 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 grueso lomo de grueso ancho pues olvídese Silvina Rubalcaba que onda Silvina saludos para mis hermanos los Rubalcaba que están en Houston Texas donde andas Silvi donde andas vendiendo asaderos no andas acá por nombre de Dios oye Silvina ya hallaron a los que le prendieron un juego allá en las puertas de la estación del ferrocarril no me digan que no porque si no son muy malos investigadores ustedes no muchas veces tienen miedo y los comprende y los entiende muchas veces los 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 mira Peter ¿cuánta velocidad te gusta que lleve esa troca? 160 no lleva como 240 mira ya no la volvimos a ver ándale que ya no busquen a los que si saben hombre no nos hagamos tontos saben quien le prendió fuego nomas que ya tiene unos miedos decirle porque ay que es es hijo de mi compadre de aquel compadre que yo tenía que ya se murió y se van a molestar y lo de mi comadre ya ves como es mi comadre bien pedorra y luego te le topas en la calle y va a empezar a decir y a gritar que no 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 pues para que te buscas problemas ya sea y luego que el delegado aprieta y que otro afloja y luego que es amigo del delegado no pues para que quieres tan como alancín entran sin mochín hijo de mi madre ándale mi tachito con que estábamos con las de hueso ancho o con las que están a dieta las de hueso ancho enuel garcía dice no aquí no barro los doles se ganan trabajando muy duro de dos a tres hasta trabajamos a veces oiga si los entiendo paisas y yo si entiendo las chinguisas que llevan las peinas mal comidos pero usted no se preocupe usted siga le mandando a su esposa para que su esposa invite a comer a la comadre invite a comer a no sé a los ahijados a un buen restaurante mientras que usted se está partiendo a la madre allá mal comiéndose abigotándose un burrito de de lentejas abigotándose un sándwich sin pan nada más así la pura hoja de de repollo o de lechuga pero usted siga mandando y luego para que usted venga y que tenemos le va a decir la esposa un ching de hambre porque no acostábamos con lo que mandaste menos le va a tener guardado saludos conozco varios y miren me están chillando las orejas será porque me están mentando la madre Peter a la mejor a la mejor ah pero bueno que yo se la reparto al chagomóvil y a mí ya me toca de a menos oiga conozco varios en serio miren se van a Estados Unidos y mandan todo mal comen los cabrón digo perdón ustedes paisanos mal comen andan trasijados pidiendo ray pidiendo prestado y para pagar son malos de a madre también y se molestan cuando les cobran pero eso sí mandando todo y cuando empieza a llegar al dinerito no hombre pues la mujer háganle cuenta como cuando viendo un pato al agua ande padre santo buena comida levantándose tarde a los hijos haciendo los más huevones de lo que ya eran los mendigos eh comprándoles buen celular y luego empiezan a comprar pantalones rotos cuando antes se los ponían rotos y dicen que los tenía usted en el hambre y ahora es un lujo y eso sí la señora antes no tenía para ponerle al celular y ahora trae sobresaturado el celular con un sobresueldo o sea como si el celular trabajara horas extras metiéndole dinero de madre pero usted paisano usted matándose desde temprano levantándose a las cuatro de la mañana con los casetines gediondos porque no le dio chance a ir a lavar la ropa por no querer gastar otro y usted mande y mande dinero eso sí usted muy muy ¿cómo se llama Peter? muy responsable con la familia mi hijo y cuando llegas acá como la gente sabía que tenía dinero tu mujer tu mujer lo prestó y le dijeron te lo pagamos para tal día aglita muy buenos días Chago y Pitirico dice dice mi mamá hace el pipián dice que ese son vete cuídense es muy serio lo que dice dice cómo se gana el dinero en serio en serio y la mujer prestó el dinero Padre Santo el dinero de tu esfuerzo si alguien se refleja en esta plática haga de cuenta como que no está oyendo y ya no me mienten la madre que ya las orejas hasta los tambores de las orejas se me quieren salir que parece desfile de 20 de noviembre ándele pues pero no se agüiten es la neta es la neta ustedes también miren les voy a dar un tips hagan también su guardadito allá para que no se desilusionen dice Thiago tiene la boca como el Peter llena de chiles rellenos y su razón dice también de capirota dice dice hay muchas personas así en usa la neta y hay muchos que no copian ni madre con las golondrinas con las estrellas saludos a Lázaro Romero otro que no pilla ni en defensa propia saludos Chago dice y no presto lo regalo no mijo tu ni pichas ni cachas ni dejas batear eh como se llaman esas madres que se pone el que está cachando Peter los arreos te ponen los arreos o sea que te arrean como las mulas Olga González fuerte abrazo mi reina en serio si usted conoce un amigo así o usted es así sufrió eso mi hijo pues aguántate y que te aviendan el soplidito de la rosa de Guadalupe Martín Sierra y ahora y ahora para donde dijo el Peter ahora vamos para el rumbo fijo ah sin rumbo fijo oiga así es la verdad eh muchos paisanos y le digo porque cuando yo le toco un tema de mis desmas es que ya lo vi ya lo vi a mi no me cuentan haga de cuenta como los maestros fíjese otra otra tontería y usted me dice si es cierto o es falso hay maestros que te enseñan en economía y que crees nunca han tenido un negocio y me supongo que las letras son letras pero para que un maestro te te forje bien en economía que la madre deben de haber tenido negocios por eso mis respetos a esos que dan conferencias y que son grandes empresarios esos si saben de lo que es la economía y un maestro y lo digo con todo respeto para los maestros muchos maestros que tienen doctorados y que en línea y que la chingada que fue y que vino de que te sirven son vanos son vanidades tengo un doctorado tengo una maestría en que tuviste algún negocio fuiste emprendedor lo hiciste crecer eso es lo que le debes enseñar a los alumnos cabrón eso y ustedes paisanos ustedes fíjate nomás ustedes son los grandes maestros grandes maestros los únicos que les hace falta es el méndigo papel pero ya se compra no se preocupen grandes hacen unas casas perrototototas y no necesitan que ande un arquitecto que ande un ingeniero civil que ande ustedes dirá así papá que es lo que los ha hecho la vida te ha enseñado no necesitas entrar a un salón nomás va a aprender el inglés para poder para poder cobrar porque también te va a bajar digo que está cabrón si o no aquellos que ponen los pisos que atiran el cemento hay gente que son grandes empresarios mexicanos en Estados Unidos de la construcción y allá no tienen un título la verdad que no y son grandes empresarios yo le voy a decir de varios de aquí mire Chay Martínez de la González Ortega concretos como se llama Peter concretos Martínez concretos Martínez le voy a hablar de otros empresarios de sombrerete radicados en la unión americana doña Manuela Martínez su restaurante que ahorita está lesionada Martínez Taquería el cual estamos sobre la Lancaster en Fort Worth Texas vea grandes empresarias decía y luego sin saber leer Chago y venos bendito sea Dios generadoras de empleo generadores de empleo saludos a Chay Martínez a ver díganme otros ustedes con otro empresario otros que tienen sus otras mujeres que tienen sus empresas que contratan gente para limpiar departamentos mis respetos ahí hasta me traje la salida mis respetos para las mujeres chago no la matriz ya se me se me cayó pero ya me la volví a acomodar mejor ya hasta me andaba papaloteando intermitentes algo ahí se van tirando todos los papeles que serán de que serán de que serán los papeles ya nomás mi vero comparta no me regalen estrellas no se preocupen fíjate no me regalan estrellas y así van muy halagüeños a tomar ceniza y van a parar hasta la frente a que van si no regalaron estrellas ahí está este milázaro romero un empresario de la ojelataría de pintar y arreglar carros ahí lo tiene sombreretense saludos milázaro ramero anastasio zavala hay usted de que tiene su negocio mi tacho a todas las mujeres que venden que hacen la lucha vendiendo topperware vendiendo hultis mateis esas madres que se pintan como se llaman no son hultis mateis no se llaman esas madres como se llaman el topperware son los son los los de plástico de plástico y el hultis mateis que será esa madre no sabe durango viejo que será esa madre que las mujeres se pintan dice enrique saludos a mi buen amigo rique garay también dice aquí mejor dice hay uno que se llama daniel está está parado el vato anghi como está ay vengo acá con el jultis mateis jultis mateis jultis mateis no ya tengo amnesia peter bueno pues esa madre son emprendedoras mujeres que no se quedan dormidas hombres que no se quedan dormidos cosméticos andale ya ves peter pues nada que ver con justis mateis mijo pues si te estoy diciendo que se pintan las mujeres claro pues es que yo pensé que tal quería especificar una marca pues si te estoy diciendo que se pintan las mujeres cosméticos no valemos para pura madre pintan los dos uno que no sabe y otro que no me acuerda ay noemí batres se llaman fuller y avión ah no abón ya ve peter gracias noemí batres no mija pues es que está uno de a tiro bruto ande mija si mire nos llevaban a la escuela en mis tiempos no había kinder ni nada de eso no había y ahora que hay están más brutos santa cruz de guadalupe ahora porque soy infame les digo ay ah ándele que madriza nos llevan tirando el cemento oiga mi mi tachito es una madriza verdad los cementeros ¿verdad peter? quedan bien sobados quedan mira quedan hasta rozados de las axilas de todo de todo de las sienes te iba a decir a ver porque de las sienes quedó rozado pues de andar limpiándote el sudor hacia madre quedas rozado padre santo de las nalgas pues ya para qué te digo si vas como el caballo blanco que va llegando a Napoleón ah no que va a llegar el caballo blanco iba llegando a allá por la frontera no sé a qué parte pero por allá el caballo blanco caballo blanco caballo blanco caballo blanco ¿cómo va la canción? caballo blanco ah no era el caballo Priota Zabache ah no creo hay que amar la vida oiga hay que sonreírle a la vida está vindo el todote Peter aquí bueno paisas dejen miren venimos ahorita van a ver a donde venimos Santa Cruz de Guadalupe perteneciente a nombre de Dios Durango miren vean los tianguis cuáles supermercados supermárquez allá andan con los carritos vengan aquí cómprenles miren el melón y la sandía el chile y la papaya el mango y el tomate todo lo tienen blandito y fresco dice tiene una compañía que vende casas y es ay espérense que hasta me mordí la lengua con este mendigo tope se me cayó la mollera ah órale vende casas y él es de sombrerete neta pues vean nada más esos viejones a ver se fueron con un título a Estados Unidos lo hicieron valer no yo digo que lo mejor de lo mejor se da en la calle no en un la ahorita tocamos y muchos más chico está loco si quieren lo metemos a los ay hijo de la chingada espérate Peter que hasta me dio un mareo espérate voy a recoger la chichi que se me quedó atrás con tanto tope las almorranas mijo también se me movieron estamos aquí en Santa Cruz de Guadalupe voy a cortar la transmisión y abro otra compartan 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 y denme estrellas